¿Qué hago aquí? ¿Y esto qué? ¿What? Muy desparchados Según mi mamá sí, ¿por qué? Ya no me aguantan en la casa Ni pa' hacer los oficios Bastante ¿Por qué? ¿Qué pa' hacer? ¿Y qué si hacemos algo chévere de jóvenes para jóvenes? Genial Aguanta Pues me gusta la idea, me tienen en cuenta Me apunto Bueno, así quedamos ¿Alguien por aquí? ¿Ando pendiente? Tengo una idea ¿Qué pensaron? ¿Qué idea? Cuente Y si unimos al desparche de nosotros con las cámaras de Sunsun TV ¡Exacto! Un espacio donde los jóvenes nos hagamos escuchar Podemos hacer algo por aquí, por el 8 Y tengamos voz Algo con contenido y divertido Lleguen acá al canal, los esperamos De voz a voz Todos los martes A las 5 de la tarde Por aquí, tu canal 8 Sunsun TV ¡Gracias por ver! ¡Gracio! ¡Se pueden mandar sus amigos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver...